Un, dos, tres, y... Las costas abandonadas Que dejamos atrás Sus líneas desdibujadas No volverán jamás Allí quedan las naves hundidas Viejas cartas quemadas Canciones de una vida Descatalogada El tacto de otras veces La cadencia de otras horas Son hoy pasto para peces Notas perturbadoras Esa distancia nublada Que aleja el sigilo del viento Barre la madrugada Con un soplo de desaliento Sin nada Quedan que lo remedien Quedan nuestros pasos a la intemperie El rumor de otras voces El rumor de otras voces Es como el frío del roce De un sueño en la punta de los dedos Que enciende las luces Que no se encadenen Al asfalto Hasta que despunte el alba Y el ayer Se vuelva blanco Se vuelva blanco De un sueño en la punta de los dedos De un sueño en la punta de los dedos